Ahora comienza el sabor Y se llama Con mucho sabor Llamba, 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 llamba Llamba, 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 llamba Llamba, 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 llamba Bienvenidos a la llamo amarillo Ya están aquí, esta noche mi compadre Para Bulma Esta noche el famoso gato Para malditos Siempre mira te lo llaman Pero ese corazón Todos los Medina Allí en Medina la bella Vamos a ir Párale Ya llegaron ya están aquí Para mi compadre el Ranger Y los que radican en la Unión Americana Ya llegó sonidos japoneses Yeah, yeah, yeah Vamos a ir Una cumbia que está reggaetibuena Para mi compadre Para Jún José Lazal Allá en Miguelito es el pez de la 12 Llamba, llamba de corazón Llamba, 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 llamba Llamba, llamba, llamba Comienza el sabor Echale sonido, tornillo Echale sonido, tornillo Apriétale la terca Ojalá, llamba, 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 llamba Echale japonés Y a paso otra vez Para mi compadre el sonido fantasma Todo el estar de cinco de piratero Para Gato Fresa Para mi compadre, Bruno Kiko Para el cucarachón Para el cucarachón Que quiere su guajua Ya llegaron y son aquí Juanito, mandame un saludo Perrón Para todos mis chabacos Los niños Para los hermosos canelos Para Kiko Loco Para Valen, Missy Juan Para Juan Pinores Yeah, yeah, yeah Todo amigo Andoca de Nío, Guanajuato Todo rata el soce Allá en el barrio de la Lupita La banda que vale lo que pesa Sabroso Llamba, 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 llamba Llamba, llamba, llamba Y garrón los reyes de la pizza Y garrón los reyes de la pizza Esta noche Para publicidades, Ponte Para mi compadre, Producción Es el corto de Trampoel, Pan Lado de la banda esta noche Ya llegó publicidades Publicidades desde el disco de los ovnis Publicidades, Pepe Publicidades, Muñoz Son que se ven los reyes Árale, árale Yeah, 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 yeah Llamba, llamba, llamba Llamba, 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 llamba Seguimos transcribiendo en vivo Desde la banda de Julián Esta noche Para todo el mundo Para advertir que esta noche La familia Martínez Que tiene su guagua A la gente sonido pancate Toda mi gente de Poblita La gente de Tlaxcala La gente de Hidalgo La gente de Toluquita Arabeña Y la auténtica y original Escuela de Baile Allá en San Miguel La Morena De Fuego Ya llegó Danny Boys Ya llegó el Rey del Puente Esta noche, mi compadre César Vamos, venga los tambores Tambores, 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 tambores Vamos a irla Vamos a irla Una cumbia que está repente buena Sí, señor Así comienza el sabor Cuatro décadas, cuatro generaciones En el mundo de la paréntula soninera Cuacuá, cuacuá, cuacuá Cuacuá Ahora, ahora, ahora Ya llegaron todos los famosos manchos Todos en la carbona Para mi compadre el famoso Tango Estrefe Para el famoso Armenta Allí en Salsa Rosa de Lima ¡Ey, ey, ey! ¡Yamba, yamba, 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 yamba! ¡Buscríbete al canal! ¡Qué bonito, todo el momento para hacer!